Emoción Pesperal de Ernesto Novoa y Camayo Hay tardes en los que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto Y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día Emprender una larga travesía y perderse después en un desierto Y un mar no descubierto por ningún navegante todavía Aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los pléagos y motos Le seguirá el cortejo de tus veas Y que al desvanecerse el espejismo de las glándulas hondas del abismo Le tendrá la última sirenas